Encerrado Quisiera estar Y todos esos malos recuerdos los quisiera borrar Quisiera ser aquel que goberne la tarima Pa' ya que es demasiado frío el clima Que se abra el telón Préstame ese micro y en cinco comienza la acción Quiero demasiada cerveza en mi camerino Quítate tú de mi camino No sabe a lo que viene Soy aquel a que varios detiene Escribo para deshocarme De ningún rapper quiero copiarme Lo sabe muy bien A todos se les llega pero por aquí